Si tus actividades te están pidiendo grabar un audio, por ejemplo, puedes utilizar YouTube o puedes utilizar el WhatsApp y recuerda que tienes videos que te pueden explicar cómo utilizarlos, pero ¿se te complica cómo compartir la liga para que realmente cualquiera con ella lo pueda ver? Tengo una opción mucho más fácil, Bucaru. Escribe en tu navegador bucaru.com y tendrás acceso a este recurso. Este recurso, a diferencia de las aplicaciones, las extensiones, WhatsApp, que no requieres instalar nada. Solamente anotas la liga, anotas la página, le das clic en el botón de grabar y grabarás tu audio. En este caso, a mí no me está pidiendo permisos para utilizar el micrófono. A ti sí, dale a aceptar y listo. Si te das cuenta, aquí yo ya estoy grabando mi audio. Le pones stop cuando termines y ya puedes reproducirlo. En este caso, a mí no me está pidiendo permisos para utilizar el micrófono. Y listo, ya está grabado mi audio. Cuando yo quiera, si no me gustó, le puedo dar en este botón rojo para volver a grabar otra información. Y si me gustó, nada más le doy en guardar y compartir. Y eso es todo. Ya tienes lista la liga que tú debes copiar y pegar en tu actividad que yo podré ver y escuchar. ¡Éxito!